¡Hola! Soy la sandía. Sí, esa fruta de la que tanto te acuerdas cuando pega el calorcito. ¿Y sabes por qué? Porque soy la fruta que más cantidad de agua contiene. ¡Oye! Ya está bien, ¿no? Un traguito más y desaparezco. Soy de lo más refrescante. Y estoy llena de sales minerales, vitaminas y carotenoides como el licopeno. Mi alto contenido en licopenos protege tu organismo frente a enfermedades cardiovasculares y algunos tipos de cáncer. Y si eres de los que para comerme quita las pepitas, cometes un grave error. Porque están llenas de proteínas, fibras y minerales como el magnesio o el zinc. Ya sabes que puedes comerme sola, acompañada en macedonia o zumo. ¿A qué esperas para probarme? Atrévete, te espero en la frutería de Alimerca.